Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín, lunes de 6 a 7 de la noche por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Hola amigos, ya estamos aquí con ustedes en Dialogando en corto, hoy es lunes 28 de diciembre, con mucha alegría les saludamos sus amigos Diana Martínez, Jorge Sangeniz, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Bueno pues estamos en una semana muy interesante, es un tiempo lleno de mucha alegría, de mucho júbilo, de mucha fiesta Hemos celebrado la Navidad, el día de ayer celebramos de manera litúrgica a la Sagrada Familia Estamos preparándonos para la celebración del fin de año, el año nuevo, el día primero de enero Recordamos que la iglesia nos invita a celebrar a la Teotocos, a María como Madre de Dios Y también se celebra la Jornada Mundial de la Paz, que en este año 2016 será en su edición número 49 Y bueno pues ya después estaremos con los Reyes Magos y pues todas las otras fiestas que tenemos que celebrar Desde un punto de vista litúrgico, pero también pues desde un punto de vista muy familiar Porque esa es una de las notas características de este tiempo Así es y también pues el día de hoy creo que a muchos de nosotros nos han hecho inocentes Porque también es el día de los santos inocentes Sí, muy bien Entonces pues espero que a ustedes no los hayan hecho inocentes como a mí Ya ves, ay, bienita Realmente se me olvida, pero pues bueno Yo no quisiera decirles, pero gané 50 pesos No, recuerdan ustedes esta tradición porque bueno, también hay algunos amigos Que no nos ven en la República Mexicana y entonces por lo mismo pueden estar un tanto ajenos a esto Con motivo de que hoy se celebra el día de los santos inocentes Pues a veces acostumbra de que alguna persona llega y nos dice una mentira Y pues nos lo creemos, nos espantamos y bueno, luego se ríe de nosotros O en algunas ocasiones nos piden dinero prestado Así yo cuando vi a Dianita le dije, oye Dianita no tengo, necesito cambio, me prestas 50 pesos Y me dijo, sí monseñor, cómo no, aquí están Y entonces le dije la consabida frase Inocente palomita que te dejaste engañar Sabiendo que en este día nadie se puede confiar Bueno, ciertamente eso es la parte chusca Lo más importante es definitivamente la fiesta religiosa ¿A ti no te han hecho inocente o tú hiciste inocente a alguien? No, afortunadamente no, es que si me piden dinero no voy a tener Entonces no corro el riesgo de caer en la inocentada No, 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 es un dato Vaya Y ustedes amigos recuerden que nos pueden escribir Si es que algo les ha ocurrido Así es, el correo electrónico es padrepedro04.com.mx Y bueno, pues ya tocando el tema en serio Pues estamos recordando hoy Que la Virgen María y San José tuvieron que tomar al niño Y huir rumbo a Egipto De tal manera que Jesús vive también esta experiencia de migrante No solamente nace como pobre entre los pobres Sino que además también vivirá esta experiencia De ser migrante De tener que estar en un país extranjero En una situación de pobreza extraordinaria Por eso también hoy pues mandamos un saludo A todos aquellos hermanos nuestros Que por diversas circunstancias Viven esta situación de la migración Pensamos en nuestros hermanos mexicanos Que han viajado hacia el extranjero Principalmente Estados Unidos Pero también tenemos migrantes de América del Sur De América Central Que buscan o viajan en torno a este sueño americano O también y pues ahí de una manera muy dolorosa Muy cruenta Porque así lo han estado viviendo Aquellos hermanos nuestros Cerca de tres millones de cristianos Desplazados allá en Medio Oriente Teniendo que vivir en situaciones Pues profundamente tristes Y al hablar de estos niños Que son asesinados a causa de la avaricia Pues también hacemos mención De este crimen De este auténtico genocidio Que es el aborto En donde pues Hoy el niño en el vientre Que es Tendría que ser considerado Precisamente como el santuario de la vida El vientre de su madre Hay muchos niños que también están expuestos A ser asesinados en el vientre materno Todo a fin de cuentas Por la maldad humana Y ciertamente la avaricia De aquellos que hacen negocio Con el aborto Y junto con esto Pues el interés de algunos médicos Que Con el afán De lucrar Y de tener dinero Pues no les importa Acabar con vidas humanas Pero bueno Esto es en torno al 28 de diciembre Pero pues Hemos celebrado la navidad ¿Tú cómo celebraste la navidad? Pues ahí con la familia Ahí con mis hermanos Nos reunimos mis hermanos Este El hermano Así que El más grande y el más pequeño Y mi papá Este obviamente Pues no Se compró la comida Porque pues no Ninguno de nosotros guisamos Ah Bueno pero Qué bueno ¿No? Digo Algunas veces hay personas Que salen A cenar a otros lados Aquí ustedes No sé Sí exactamente Lo hicimos ahí Y pues obviamente Con esta tradición Que mi mamá nos dejó El hecho de poner Un lugar más Para invitar a Jesús A comer Ya que él es el invitado Es preciar Entonces Bueno se pusieron Dos lugares más Uno de mi mamá Y uno de Jesús Invitándolos a cenar Esta noche con nosotros Ah mira qué interesante Y tú Jorge ¿Cómo viviste la navidad? Definitivamente La vivimos en familia De la misma manera Conviviendo todos Aprovechando este tiempo Que tenemos un poco también Como para hacer nuestro Cierre de año Y disfrutando mucho De los familiares Que vienen del interior De la república Muchas veces No nos podemos reunir Por las cuestiones De la agenda Y demás Y en esta ocasión Estuvimos compartiendo Con todos Y además disfrutando Mucho entre todos Pues a mi abuelita Que es la Digamos la cabeza De la familia Disfrutando los primos Disfrutando los tíos Ahora los sobrinos Y entonces Se hizo una mente familiar Muy agradable Y bueno pues yo Lo pasé En la parroquia Con mi familia Me reuní días antes El día 19 Y entonces Porque como somos Del estado de Veracruz Es común que Mi cuñada Mis sobrinas A veces también Mi hermana Vayan a visitar Algunos familiares De Veracruz Y por otro lado Pues yo celebrando La misa con la comunidad Ahora estoy En la parroquia de Fátima Probablemente tiene también Cada lugar tiene su detalle Especial Y pues realmente Muy hermoso Porque Les voy a decir Que ahí tenemos La imagen del niño Dios Que se le da A un matrimonio Yo a esto le llamo Los compadres De la parroquia ¿No? Y entonces Escoge Dentro En este caso De los niños De la catequesis A un matrimonio Para que Ellos tengan Esta imagen De la parroquia Pero por otro lado También El día 25 En la mañana Como la parroquia La tenemos sectorizada Cinco sectores Son los que tenemos Entonces Compramos Varias imágenes Del niño Dios Iguales Todas ellas De tal manera Que a cada sector Se le dio una imagen Para que ellos Se la lleven Y en las casas Del sector Este De aquí Del 25 Al 12 de febrero Visite muchas casas En cada uno De los sectores Y el 2 de febrero Nos reunamos Para celebrar Al niño Dios Todas estas son Pues Intenciones Actividades Para reunir A la comunidad Y pues también Fortalecer nuestra fe Les adelanto Ya después Tendremos quizás La oportunidad De compartirles esto El 2 de febrero A estas familias Les vamos a dar O a estos sectores La imagen De El niño Jesús Pero del divino Niño Jesús De tal manera Que la intención Es poder acercar También a los niños Para que Podamos tener Una catequesis Muy bella Muy interesante Muy intensa En donde los niños Jueguen un papel Muy importante También incluso En la evangelización Que los niños Sean misioneros Entre los mismos niños Pero bueno Pues así pasamos Estos días Disfrutando También La comunidad Parroquial Con todos Sus momentos Bellos Tuvimos Previo a la navidad Tuvimos Nuestra posada De lo que yo llamaría Las fuerzas vivas De la parroquia Fue muy interesante Esto fue el lunes De la semana pasada Y Pues ahí estaban Ancianos Personas de la tercera edad Estaban también Algunos matrimonios Familias enteras Niños Jóvenes Pero lo interesante Es de que Eran los coordinadores De los diversos grupos De apostolados Que tenemos ahí En la parroquia Y fue un momento Muy bonito Tuvimos la misa Luego la procesión La letanía A la virgen Luego pedir posada Luego también tuvimos La pastorela Y luego la cena Cosas que las personas Llevaron Alcanzó muy bien Para todos Y luego las piñatas Bueno Lástima No tener Bueno No tener tiempo Para poder pasar La grabación Pero fue la delicia De todos Porque esas primeras piñatas Las rompieron Las personas mayores Y no tenían Venda Para que tuvieran seguridad Algunos me decían Oye ¿Por qué no los niños Primero? No Pues porque los niños De todas maneras Se van a echar A todas las piñatas A toda la fruta Luego de las personas Mayores Mujeres Luego de mujeres Ya entramos A los jóvenes Luego los niños Y también los señores Así que nos alcanzaron Estas cuatro piñatas Para pasarla muy bien Y todo como preparativo A la navidad Y en la navidad Pues hicimos estas actividades Que les he comentado Bueno ¿Y cómo van a pasar? ¿Cómo vas a pasar el año? Pues me voy a ir Con una tía Con una tía Este Que bueno Pues ya es la única Que me queda aquí Por parte de mi mamá Este Me voy a pasar con ella Ella me dijo Pues vente conmigo Y este Me la voy a Me voy a ir con ella Y bueno Pues mi papá No es de salir esos días Entonces yo le dije Pues vamos Y me dijo no Yo me quedo aquí en la casa Entonces pues me voy a ir Con mi tía Porque también ella está sola Y me pidió ir con ella Mira Está muy bien Así un poquito ¿Y tú Jorge? Yo espero igual pasarlo en familia De la misma manera que la Navidad Solo que ahora Con la variante De que vamos a estar en la playa Vamos a estar contemplando el mar Y vamos a tener Que aprovechar también ese momento Para una convivencia En otro estilo ¿No? Siempre un poco familiar Pero también Pues un poco más festivo Mira Muy bien Y bueno Pues yo lo pasaré De una manera Yo insisto siempre Muy divertida Muy alegre Muy llena de Dios Porque Pues lo paso con la comunidad Vamos a tener la misa Ahí Y La misa con nosotros En la Navidad Fue a las nueve de la noche Ahí en la parroquia de Fátima En la colonia Progar Vamos a tener la misa A las diez de la noche La de Año Nuevo Y pues ya después Descansar Al fin de cuentas Alegrarnos Con todos Descansar Me refiero Pasar también En oración Estos días Agradeciéndole a Dios Lo que hemos podido hacer En este año Las bendiciones Que nos ha dado Y ciertamente Pues lo que está por venir Que Dios nos ayude A que nuestros propósitos De Año Nuevo Porque tienes propósitos Para este año Pues sí Uno de esos propósitos Y espero lograrlo Es cambiar un poquito Mi carácter Mejorarlo Mejorarlo Yo tengo más bien metas No me gusta llamarlo propósitos Pero sí tengo mis metas Para el dos mil dieciséis Pero yo ya arranqué El dos mil quince También con metas Y seguimos Seguimos adelante Bueno, muy bien Y pues El Año de la Misericordia Me pone el reto constante De ser más misericordioso Vamos a ir a una pausa Y ojalá también Nos puedan mandar ahí Al correo electrónico Que es lo que ustedes Van a hacer para este año nuevo Y cuáles son sus metas No te vayas Estás viendo Mundo Católico Construyendo la civilización del amor En un momento continuamos Conoce la realidad de Cristo En nuestros hermanos Que necesitan de tu solidaridad Ayuda a la iglesia que sufre Despierta la caridad En lo más profundo De tu corazón Ayuda a la iglesia que sufre En Asia América África Y Europa Ayuda a la iglesia que sufre Jueves De cinco a seis de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Faustina Kowalska Recibió el mensaje Que puede cambiar tu alma Jesús lo dejó para ti Rosario Echeverría Nos da a conocer El mensaje que el Hijo de Dios Le dio a esta santa religiosa polaca Abre tu corazón Y recibe La divina misericordia Todos los miércoles De tres a cuatro de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor La realidad del mundo Te roba la esperanza Link Generando Esperanza Un espacio de diálogo y reflexión Con creatividad Dinamismo Y apertura Un programa donde converge En diferentes puntos de vista ¿Qué tal amigos? Soy Mauricio Suárez Y te invito a ver Link Generando Esperanza Todos los viernes De cuatro a cinco de la tarde Aquí En Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Mar adentro Ven y navega con nosotros Y comparte tus experiencias Con el amor de los amores Escucha a Norma Flores Mar adentro Todos los martes De tres a cuatro de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Estamos de regreso En Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Y bueno amigos Pues ya que este es nuestro último programa Pues vale la pena que hagamos un pequeño recuento De algunas de las cosas Que hemos vivido a lo largo de este año Y también de las cosas que estaremos viviendo Yo creo en lo personal Bueno pues destacamos Estas catequesis del Papa Francisco Así que es muy interesante sobre el tema de la familia Así es En el tema de la familia Donde habla de los esposos Donde habla de la falta del papá Donde habla de los abuelos De los hijos De los hermanos Realmente han sido muy llenadoras Estas catequesis Donde involucra a toda la familia Y en torno al tema de la familia Pues podemos recordar que efectivamente Allá en Estados Unidos Fue que se realizó aquella El encuentro mundial de las familias Que verdaderamente tuvo un éxito extraordinario En cuanto a la evangelización Porque el Papa No solamente estuvo a fin de cuentas En este encuentro Sino que también canonizó a Fray Junípero Serra Y estuvo en el Senado de los Estados Unidos También tuvo la oportunidad de estar con Obama De esta forma Bueno pues ese viaje fue súper interesante En torno al tema de la familia En septiembre Y unos días después En octubre Pues el sínodo de la familia Que a través de los medios de comunicación Parecería que hubiera habido dos sínodos Lo que ocurrió en el interior Y lo que ocurrió Lo que los medios de comunicación hablaban Para los medios de comunicación Dos temas eran muy importantes Que si se les iba a dar la comunión A los divorciados Y que ocurría con las uniones De hombres o mujeres Y que si se podrían equiparar con el matrimonio Sobre esto pues el sínodo señaló No pues nosotros estamos hablando de la familia cristiana Hombre, mujer e hijos Por lo mismo el tema de los homosexuales Que hicieran un desequiparamiento Pues no se toca No era un tema propiamente de esta asamblea sinodal Y el papa constantemente lo dijo No es solamente el tema de los Que si se les da la comunión A los divorciados Fueltos a casar No, ese es el tema central 94 aportaciones Bueno, muchísimas más Pero se reducen en 94 apartados Y ahora estamos en espera De un documento Del padre Del padre Del sumo pontífice De parte del papa Francisco Que será una exhortación apostólica Esto en tema de la familia Pero el papa estuvo también en Cuba Así es, también estuvo en Cuba También obviamente hablando a los jóvenes Hablándoles en un lenguaje Que ellos pudieran entender Donde Se dejaran caer Que fueran fuertes También hablándole Buscando temas también relacionados con la familia Obviamente son temas que nunca va a dejar de hablar Claro, y estuvo en América del Sur Estuvo allí en Ecuador En Bolivia, en Paraguay Y también nos deja un mensaje Pues siempre lleno de esperanza Muy motivador Pues ya podríamos estar hablando En un año dos visitas a este continente A América Y pues muchas otras cosas más Estuvo viviendo el papa a lo largo de este año Y ya así al final Pues la apertura de este año de la misericordia El 8 de diciembre El 8 de diciembre Que también Pues así como con el tema de la familia Que nos cautivó Y que tuvimos la oportunidad de compartir De muchas formas con ustedes Pues ahora este año de la misericordia Nos viene llenando también De mucha alegría Y de mucho entusiasmo Pone en nuestro corazón Son la posibilidad de ser mejores Entonces ya veremos El discurso del papa Francisco Y yo estoy ya ávido de ver Qué es lo que nos va a decir ahora En su visita a México Y me quedo con lo que siempre termina él O por lo regular termina Tanto sus homilías Como sus mensajes Cuando se reúne con diferentes grupos Es encomendar su ministerio Y también encomendarnos nosotros a la virgen Y siempre el mantener la esperanza Es decir también Posponer a lo mejor un poco Esos proyectos personales O no tenerlos en primer lugar Porque siempre es preferible El bien común Y el salir al encuentro del hermano Para mí ese es el tesoro más grande De todas las catequesis del papa Bueno pues ahí estamos queridos amigos Y pues si efectivamente En febrero vamos a tener al papa Esta fue la noticia que Recién comenzado El signo de las familias Pues nos llenó de alegría De asombro De estupor Verdaderamente estupor El saber que el papa vendría Para el dos mil dieciséis Y bueno pues así se dijo Será la primera El primer semestre El segundo semestre Pues por el primero El primer semestre De tal manera que lo vamos a tener en febrero Ya estamos ahí Muy cerquita Llega con nosotros El doce de febrero Estamos hablando Es caso Mes y medio Mes y medio De tal manera que Como nos estamos preparando Eso será muy importante Y pues vale la pena recordar Vale la pena recordar Un hecho que es local Pero es que ya es El día nueve de diciembre Que es la peregrinación De la arquidiócesis De enero Perdón Es cierto Estamos en diciembre Nueve de enero Que vamos a tener La peregrinación De la arquidiócesis A la basílica de Guadalupe Las cites a las nueve de la mañana Ahí en la glorieta de Peralvillo Y luego pues salimos en procesión Encabezado siempre por el cardenal Norberto Rivera Carrera En este año estaremos pidiendo Por el éxito de esta visita del Papa Por el año de la misericordia Y también estaremos pidiendo Por el segundo congreso eucarístico Pero aquí amigos Ojalá todos ustedes nos puedan acompañar Porque hay que recordar Que la basílica de Guadalupe Es una puerta santa Puerta de la misericordia De tal manera que ese día Podemos llenar la indulgencia plenaria Muchos nos acompañen Nueve de la mañana Ahí en la glorieta de Peralvillo Se vayan a vestimenta De acuerdo a lo que se ubica Preside el señor cardenal Vamos cantando Vamos rezando Se reza el rosario Llegamos ahí a la basílica Tenemos la misa Con el elementicio Cardenal Alto Rivera Carrera Y sus esposos auxiliares Y pues en este año Pues se ha convocado a las familias Para que vayan encabezando Bueno, junto con el señor cardenal Esta peregrinación Claro, porque hemos querido Esa continuidad A todo lo que hace un momento Señalábamos Una catequesis del Papa Bella, extensa Hermosa Profunda Y al mismo tiempo Poder vivir la misericordia La misericordia de Dios La tenemos que vivir En los ámbitos de nuestra vida Pero principalmente en la familia Y de nuevo Dinos, díganos amigos De qué manera Ustedes van a vivir O están ya viviendo La misericordia Entre los miembros De su familia Nuestro correo electrónico Padre Pedro Arroba Cero cuatro No Perdón Padre Pedro Cero cuatro Arroba Yahoo Punto com Punto MX Claro Y bueno Pues el Papa Se va Y luego Que es lo que queda Cómo podemos Hacer vida Muchas de las catequesis De las enseñanzas Que él nos deje Pues la excelente oportunidad Será precisamente El segundo congreso Eucarístico Arquidiocesano Que vamos a tener Pues aquí En nuestra ciudad Arquidiocesis Así es Del siete al once De junio Así es Se va a vivir Este congreso Eucarístico Arquidiocesano Aquí en la ciudad De México Entonces pues creo Que todo esto Que nos va a dejar El Papa Va a ser muy importante Para poder también Vivir este congreso Ya daremos un poco más datos Un poco más adelante Ahorita solamente Estamos en esta etapa De sensibilización Pero pues sí Resulta muy interesante Porque un congreso Eucarístico Tiene como finalidad El de que podamos Meditar algún aspecto De la Eucaristía Y junto con esto Entonces Y hacer vida Y incrementar Nuestra participación En la misa dominical Y junto con esto El de poder tener Una acción social Que efectivamente Ayude A que vivamos Con profunda alegría Pues todo este camino Camino Para hacer este México mejor Camino Para ser felices Para ser santos Para alcanzar A fin de cuentas La vida eterna Sobre el congreso Eucarístico Jorge Algo que tú Nos quisieras decir Añadir Me encanta Porque es una oportunidad Como también En otras catequesis El Papa Nos lo ha dicho De experimentar El amor de Dios A través de la misericordia Y muy concretamente A través de la Eucaristía Es una invitación Para que todos Podamos asistir A misa regularmente Revalorar Lo que es La fiesta De la Eucaristía Pero precisamente Comulgar No solamente Ir a misa Como un acto ritual Como una costumbre Como algo A lo mejor Heredado De abuelos A padres De padres A hijos Sino dejarnos Dejarnos amar por Dios A través del sacramento De la Eucaristía Y es una muy buena oportunidad Para que todos Aquellos que se sienten Alejados Vuelvan a la iglesia Porque la iglesia Tiene un lugar Para cada uno Y bueno Pues entonces Destacamos dos puntos Que creo que son Muy importantes Uno En la visita Del Papa Prácticamente No hay boletos Porque mucha gente Nos llama Nos pregunta Tienen inquietudes Tienen inquietudes Hay que tener en cuenta Que el Papa Viene y hace una visita A toda la República Que prácticamente Aquí en la Ciudad De México El único evento Que vamos a tener Así multitudinario En un lugar Muy específico Es la Basílica De Guadalupe Pero es para Toda la República Porque el otro Otro de los eventos Grandes Diríamos Va a ser en la Catedral Pero es con los Obispos Solamente los Obispos Pueden entrar ahí Nada más Otro que sería ahí En el Palacio En el Palacio Nacional Y también Pues es El Presidente Y luego Con el Cuerpo Diplomático Es decir Nosotros estamos Acostumbrados A un esquema Al esquema De las visitas Con el Papa Juan Pablo II Y no es el caso Estar en la ciudad Todos los días Prácticamente viene A dormir Aquí en la Ciudad De México De tal manera Que tendremos La oportunidad De ver a su santidad En las vallas Esto Tengámoslo muy Muy en cuenta Y en torno Al segundo Congreso Eucarístico Y en relación Precisamente Al año De la misericordia Todos los días Podemos ganar Una emergencia plenaria Si es de que Nosotros tenemos Desapego al pecado Es decir Una auténtica Conversión Si Por ejemplo Hacemos Cruzamos La puerta santa O rezamos En familia De manera pública El rosario O hacemos Media hora De adoración Ante Jesús Eucaristía Ganamos La indulgencia Plenaria Pero esta misericordia Que nos pone En el estado De gracia Es decir Valorar la confesión Y entonces Entrar en relación Íntima con Dios Alcanza su culmen En la eucaristía Por eso El año De la misericordia Y la eucaristía Están estrechamente Relacionados Y por lo mismo El año De la misericordia Con El congreso Eucarístico Pues la unión Es natural Vivamos Con alegría El año De la misericordia Participemos Con mucho entusiasmo En el segundo Congreso Eucarístico Arquidiocesano Vamos a ir a una pausa Queridos amigos Y regresamos No te vayas Estás viendo Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor En un momento Continuamos En Mundo Católico Amamos la vida Y a los animales Como a Terry Cuíden a los animalitos Bye Bye ¿Por qué usar implantes de metal Cuando hay nuevas técnicas Para que luzcas una dentadura perfecta? En Polanco Dental Center Te ofrecemos la tecnología estética De última generación Para que luzcas una sonrisa perfecta Con nuestros implantes de circonia También Ponemos a tu disposición Limpieza dental ultrasonica Terapia láser Para diversos padecimientos Eliminación de manchas sin dolor Ortodoncia invisible Y mucho más Contamos con nuestro propio laboratorio dental Polanco Dental Center Estamos ubicados en Ejército Nacional Número 404 Departamento 304 En Polanco Llámanos a los teléfonos 5545 0028 5545 0157 Y 5545 9717 Y obtén una consulta de valoración gratis Polanco Dental Center Jesús quiere que aprendas a amar Y seas hijo de Dios Enriquece tu alma y espíritu Enreinando con Cristo Escucha al Dr. Gustavo Jauger Jueves de 12 del día a 2 de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor La Virgen María Es el modelo perfecto De escucha de la palabra de Dios Y todas sus obras Cumplimiento De su divina voluntad No te pierdas No te pierdas Mujer vestida de sol Con Norma Flores Y Cuauhtémoc Bustamante Todos los viernes De 6 a 7 de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Estamos de regreso En Mundo Católico Construyendo la civilización del amor ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de nuevo aquí con ustedes En Dialogando en Corto Y pues antes de introducirnos en otros temas Vale la pena recordar las condiciones necesarias Para ganar la indulgencia plenaria Una de ellas ya decíamos Es estar en el estado de gracia Es decir, desapego total al pecado Y si por alguna circunstancia Yo no necesitaría confesarme Y no lo he hecho Entonces estar confesado Junto con esto Hacer la obra que nos ayuda A ganar la indulgencia plenaria En este año Pues es propiamente ir A aquellos lugares Donde hay una puerta santa En todas las diócesis Es definitivamente Esa puerta santa Es una de las puertas Designada por el obispo En su catedral En el caso de la arquidiócesis de México Es Hay una puerta santa en la catedral Hay una puerta santa en la basílica Y una puerta santa En cada una de las vicarías episcopales En las sedes litúrgicas Y junto con esto Comulgar Siempre será muy importante Comulgar el día que se quiere ganar La indulgencia plenaria Y orar por las intenciones del sumo pontífice A veces puede ser el padre nuestro A veces el credo Pero tener la intención De orar por el sumo pontífice Cuatro condiciones Que es Hacer el acto Que hace que yo pueda ganar La indulgencia plenaria Que pueda yo ganar la indulgencia plenaria Estar en estado de gracia Total rechazo al pecado Hacer Orar por las intenciones Del sumo pontífice Y pues ya se me pasó la otra Perdón La confesión La orar Perdón Miren Se los acabo de decir así de memoria Y ahorita Es que ganan los nervios Aunque ustedes no lo crean Nos ponen nervios No Son cuatro las condiciones Estado de gracia Total desapego Realizar la obra Que se está pidiendo Comulgar Es muy importante Que la comunión se dé En el día en que ganamos La indulgencia plenaria Y orar por las intenciones Del sumo pontífice Orar por las intenciones Del sumo pontífice Son las cuatro condiciones Y bueno Queremos compartir con ustedes Amigos Pues una Reflexión de nuevo Muy interesante Que el Papa Nos ha hecho Sobre todo Cuando El Papa Se reúne Con los empleados Ahí de la Santa Sede Y del estado De la ciudad Del Vaticano Siempre ya es una manera Tradicional De que el Papa Se reúne En diciembre Y entonces Les hace un discurso Que resulta muy interesante En algunas ocasiones O en años anteriores El Papa Hacía referencia A lo que se había vivido Año con año Ahora El Papa Se reúne Con Estas personas La Santa Sede Y el estado De la ciudad Del Vaticano Y entonces Él hizo énfasis En dos cosas Una Propiamente La familia Ahorita esta primera parte Lo vamos a dedicar A la familia Y luego Les dio Algunas orientaciones Respecto a que Si ustedes recuerdan El año pasado El Papa Habló De enfermedades Que se daban Ahí en la cuna Del Vaticano Y entonces Así como que Diciendo Pues esto Hay que corregirlo Bueno Pues ahora El Papa Recuerda Yo hablé De enfermedades Pues ahora Vamos a hablar De los antídotos Sobre estas enfermedades Pero Ciertamente Él decía La Navidad Nos da la oportunidad De reencontrarnos Y de desearnos Felicidades Y junto con esto Refiriéndose Propiamente A las familias De Los que están Ahí en el Vaticano Con respecto A los que están Casados Les decía Cuiden su matrimonio Y cuiden a sus hijos Y también señalaba Que el don Más valioso Para los hijos No son las cosas Que los papás Les puedan dar Sino precisamente Su amor El amor de sus padres Y la presencia Que ellos puedan tener En su propio hogar Acompañando a sus hijos También les dice Que antes Que nada Les deseo Les agradece Por su trabajo El compromiso Que ponen Para hacer las cosas Bien También cuando No hay ningún Reconocimiento Tantas veces Uno hace algo bien Y no es reconocido También El Papa Francisco Agradeció especialmente A quienes Entre ustedes Hace muchos Hace muchos años Hicieron este trabajo Un trabajo A menudo escondido Y buscan Las cosas Que no Buscan cosas Como se debe Sabemos que esto Es normal Es simplemente Hacer el propio deber Pero sabemos también Que para nosotros Seres humanos No es fácil No somos máquinas Dice gracias a Dios Y a veces necesitamos Un incentivo O Incentivo Perdón O cambiar Un poco las cosas El Papa nos invita A cuidar Y no descuidar La familia En este caso Hizo una exhortación Para determinar Que lo más importante Pues es cuidar Al matrimonio Y a los hijos Que han llegado A través de este matrimonio Nos dice que La familia Es como una planta La cual se debe De regar Y se debe De atender Todos los días Y nos invita También a dejar Un poco de lado Las cuestiones materiales Para entregar Precisamente El afecto A la familia Y el Papa Y el Papa Que es muy concreto Bueno pues hace Cuatro indicaciones Muy concretas Una de ellas Hay que hablar Con los hijos Escucharlos Preguntarles Qué les pasa Y este diálogo Entre los papás Y los hijos Hace mucho bien Porque ayuda A que los hijos Crezcan En la madurez También señala Bueno los abuelos Es que los abuelos En la familia Son la memoria La sabiduría No dejar A un lado A los abuelos Son muy importantes Destaca Su santidad Y que se discute En las familias Pues lo sabemos Todo A veces hay discusiones Que son normales Lo importante Es de que No terminemos La jornada Sin haberse puesto En paz Y finalmente Dirá Cuando los papás Tengan que llamar La atención A los hijos Cuando los hermanos También entren En un momento dado A veces en discusiones Pues hagan la paz Dense la mano Dense Dense un beso Decía el papa Francisco alentó A las familias Que si han hecho La guerra Durante el día No permitan Que esta guerra Se haga fría Porque la guerra Fría del día Siguiente Es más peligrosa Que la guerra caliente Entiende Nos dice Hacer la paz En la noche siempre El papa destacó Luego que El jubileo De la misericordia Que se vive También en la iglesia Doméstica No solo Con las grandes eventos Más bien El señor ama Quien practica La misericordia De las circunstancias Ordinarias A quien practica La misericordia En las circunstancias Ordinarias Perdón Esto quiere Desearles Experimentar la iglesia De la misericordia Comenzando por Sus familias Bueno pues Esto es lo que dice El papa Primero El papa es como que Muy humano Muy concreto Yo decía Pero toca el aspecto humano Ustedes no son máquinas Son seres humanos Me interesan Sus familias Y pues aquí Algunos consejos Hacia los esposos Hacia los hijos Hacia los abuelos Casi podríamos decir Es como El consejo De un abuelo sabio Es esto Un abuelo cercano Y es de que El papa De esta manera Nos manifiesta Que fácil Es ser misericordiosos Vivir con alegría Transmitir esperanza Hace un momento Jorge nos decía El papa Transmite esperanza Y esto es lo que Él está haciendo Bueno pues ya Después de este Coloquio muy interesante Que ilumina A todos A todo el mundo En el tema De la familia Pues también El papa Se dirige a ellos De una manera Más formal Y comenzó Pues estaba Él un poco Enfermo Y dice Les pido perdón Por no hablar De pie Pero es de que Desde hace algunos días Tengo gripa Y no me siento Muy fuerte Con su premiso Les hablo Sentado Y así Pues dice Bueno pues les deseo Mis mejores deseos De felicidad Recuerdo también Aquellas personas Que en este año Han muerto Pero para todos Ustedes Para su familia Para los que están Aquí presentes Y los que no han podido Venir Mi saludo Y al tiempo Al mismo tiempo Mi gratitud Y es aquí Cuando su santidad Dice En el 2013 Quise poner En relieve Ese fue su primer Encuentro Con la curia Vaticana Señale Importantes La profesionalidad Y el servicio Bueno pues El año pasado Hablé Sobre enfermedades Pues ahora les voy a hablar Sobre antibióticos Aquello que puede afectar A todo cristiano Y al mismo tiempo Aquello que puede afectar También a la curia A las comunidades A las congregaciones A las parroquias A los movimientos Eclesiales A las familias Estas tentaciones Estas enfermedades Pues ahí están presentes Y requieren Vigilancia Cuidado Y en algunos casos Por desgracia Intervenciones Dolorosas Y prolongadas Algunos De estos males Dirá su santidad Se han manifestado En la curia Y pues valdría La pena recordar Pues Todavía esta situación Dolorosa Este juicio Que se está haciendo Sobre dos empleados De la curia Vaticana Estos que están Trabajando ahí En el proceso De la reforma En los asuntos Económicos Una mujer Laica Que está embarazada Y un sacerdote Son los que están En el juicio Bueno pues Dice el Papa Eso también Ahí nos duele Pero El Papa También habla De otras cosas El Papa Francisco Nos dice Que a pesar De los males Y hasta los escándalos No se puede ocultar La eficiencia De los servicios Que otorga La curia romana Con gran esfuerzo Con responsabilidad Con diligencia Y con dedicación Y esto lo ofrece El Papa Por toda la iglesia Sería una gran Sería una gran injusticia No manifestar Un profundo agradecimiento Y un necesario Aliento A todas las personas Íntegras Y honestas Que trabajan Con su dedicación Con devoción Fidelidad Y profesionalidad Ofreciendo a la iglesia Y al sucesor De Pedro El consuelo De solidaridad Y obediencia Fíjense que yo Por ejemplo Que estoy al frente De una parroquia Pues si puedo Creo que Estas actitudes Las puedo imitar Poder reconocer Que hay errores Hay fallas Algunas veces Eran míos Otras veces De los mismos grupos De los mismos laicos Y entonces Bueno pues decir Ahí están Las cosas oscuras Sin embargo Esto no significa Que rompemos la relación Que se termine El trabajo En la parroquia Sino que Más bien pues Vamos a seguir trabajando Ah pero Hay cosas oscuras También hay cosas muy buenas Y entonces Una felicitación Para todos Nos dice también Que es más La resistencia Las fatigas Y las caídas De las personas De los ministerios Representan También Lecciones Y ocasiones De crecimiento Y nunca De abatimiento Son oportunidades Para volver A lo esencial Que significa Tener en cuenta La conciencia Que tenemos De nosotros mismos De Dios Del prójimo Del sensus Ecclesie Y del sensus Fidei Quisiera hablar hoy De este volver A lo esencial Cuando estamos Iniciando la pregrinación Del año de la misericordia Abriendo por la iglesia Abierto por la iglesia Hace pocos días Que representa para ella Y que representa para ella Y para todos nosotros Una fuerte llamada A la gratitud A la conversión A la renovación A la penitencia Y a la reconciliación Y fíjense que esto Lo hace tomando Un pasaje Que es un tanto denso Una enseñanza De San Agustín La voy a leer Textualmente Porque nos habla De la grandeza De Dios Lo que significa La encarnación Pero para poderlo Leer con calma Vamos a hacer una pausa Y regresamos Amigos No te vayas Estás viendo Mundo Católico Construyendo la civilización Del amor En un momento Continuamos El Papa Francisco Nos ha dicho Papá Mamá Sal del exilio Y regresa A educar A tus hijos Pero ¿Sabes cómo es esto? Yo te puedo dar Mis cinco tips Para lograrlo No te pierdas Mi programa Tips de una mamá De cinco hijos Lunes De cuatro a cinco De la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor Las velas Están preparadas Él 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 ha elegido El mejor pan El mejor vino Ha puesto música Y ha arreglado Toda su casa Solamente para ti No es una cena común Se trata de la cita Más romántica Es la celebración Es la celebración Eucarística Del amor Desde Ciudad Vaticano Los acontecimientos De relevancia mundial Con enlaces directos A Radio Vaticano Semir Y Vatican Information Service El pulso Del Papa No te lo pierdas Viernes, sábado Y domingo De dos A tres De la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor Conoce la realidad De Cristo En nuestros hermanos Que necesitan De tu solidaridad Ayuda A la iglesia Que sufre Despierta La caridad En lo más profundo De tu corazón Ayuda A la iglesia Que sufre En Asia América África Y Europa Ayuda A la iglesia Que sufre Jueves De cinco A seis De la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor Estamos de regreso En Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor Bueno amigos Pues estamos aquí de nuevo De regreso con ustedes Y estamos comentando Haciendo algunos comentarios Sobre lo que el Papa Les dijo allá En la Curia A todos los empleados De la Curia Vaticana Y también del Estado Vaticano Y les decía yo A ustedes Que para darle Una dimensión espiritual Al mensaje Que dirige En el aspecto Por un lado organizativo Pero también Que estuvo muy centrado Sobre la familia Pues Toma un texto De San Agustín Un bello Un texto De San Agustín Muy profundo Que lo voy a leer Textualmente Porque Con asombro San Agustín Se pregunta Pudo haber Pudo haber mayor Misericordia Para los desdichados Que la que hizo Bajar del cielo Al creador del cielo Y revistió De un cuerpo terreno Al creador De la tierra Esa misericordia Hizo igual A nosotros Por la mortalidad Al que desde La eternidad Permanece Igual al padre Otorgó forma De siervo Al señor Del mundo De modo que El pan mismo Sintió hambre La saciedad Se La fortaleza Se volvió débil La salud Fue herida Y la vida Murió Y todo ello Para saciar Nuestra hambre Regar nuestra Sequedad Consolar Nuestra debilidad Extinguir La iniquidad E inflamar La caridad Un texto Que Pues San Agustín Elabora Desarrolla Poniendo Pues precisamente Como que estos Podríamos decir Principios Conceptos Antitéticos El pan Que tiene hambre Podríamos decir La soledad Que se hace Compañía La vida Que muere La salud Que es herida Bueno pues Es que todo esto Es el amor Misericordioso De Dios Que lleva A enviarnos A su hijo Único Para mostrarnos Cuanto nos ama Y bueno Pues Por tanto En el contexto De este año En el año De la misericordia Y de la preparación De la navidad Ya tan Eminente Pues nos dice El papa Quiero presentarles A ustedes Un documento Muy sintético ¿No? Así es Y nos Invita a reflexionar Sobre algunos puntos Que van a ser Nuestra guía Y nuestro faro Y entonces Va a utilizar Como una especie De un acróstico Un acróstico Que hace a través De la palabra Misericordia Y entonces Tomando la letra Envi Nos dice Misioneridad Y pastoralidad Y nos dice Que la misioneridad Es lo que hace Y muestra La curia Fértil Y fecunda Es prueba De eficacia La capacidad Y la autenticidad De nuestro Obran Y nos dice Que la pastoralidad Sana Es una virtud Indispensable De modo esencial Para cada sacerdote En la búsqueda Cotidiana De seguir Al buen pastor Que cuida A sus ovejas Y da vida Para salvar A los demás Es decir Todos Misioneros Y pastorales En segundo lugar Nos dice La idoneidad Y la sagacidad Nos invita A usar nuestra Inteligencia Y nuestra intuición Y también A pedir a Dios La sabiduría Que necesitamos Y luego Nos va a decir Espiritualidad Y humanidad La espiritualidad Que se convierte Como la vertebra La columna vertebral De todo nuestro actual Y la humanidad Que nos hace sensibles Y sencillos Ante las necesidades De los demás También nos habla De la ejemplaridad Y fidelidad Y nos habla Del veato Perdón Sí, del veato Pablo VI Recordando a la curia Su vocación A la ejemplaridad Y pues nos dice Que para evitar Los escándalos Que hieren A las almas Y amenazan La creatividad De nuestro testigo Testimonio Ejemplares Al testimonio A fin de cuentas Ejemplares Y fieles En quinto lugar Tenemos la racionalidad Y la amabilidad El Papa Nos invita A hacer uso De la racionalidad Para evitar Los excesos Y en todo caso Si hay algún exceso Este sea En amabilidad Junto con esto Determinación A dar Lo mejor De nosotros mismos Poniéndonos Al servicio De los demás También nos habla De la claridad Y verdad Caridad Perdón Y verdad Nos dice Que son dos virtudes Indispensables De la existencia cristiana Realiza la verdad En la caridad Y vivir la claridad En la verdad Hoy no se te da la palabra Caridad Hoy no se me da Claridad No es caridad Bueno Muy bien Honestidad Y madurez El número ocho Es honestidad Y madurez Y esto nos Hace recordar Que la honestidad Es la base Sobre la cual Se apoyan Todas las demás Cualidades Madurez Será el esfuerzo Para alcanzar Una armonía Entre nuestras Capacidades físicas Psíquicas Y espirituales Respetuosos Y humildes Estas características Que el Papa Está diciendo Son como virtudes No cualidades Que tenemos que ir desarrollando Hasta poder realizar Ser virtuosos Ser Es decir Amables En este caso Dice Ser respetuosos Humildes La dadivosidad La palabra rara Dadivosidad Nosotros lo podríamos Decir como generosidad Ser generosos La generosidad Pues nos dice Que seremos Muchos más dadivosos De alma Y más generosos En dar Cuanta Más confianza Tengamos en Dios Y en su providencia Sobre todo Esta palabra Dadivoso Dice el Papa Perdonen Pero yo hago Mucho uso De neologismos Inventa sus palabras ¿Verdad? Pero un equivalente A ser dadivoso Ser generoso Número once Tenemos impávides Y prontitud Ser impávido Nos dice el Papa Significa no dejarse intimidar Por las dificultades Como Daniel En el foso de los leones O David Frente a Goliat Y significa Actuar con audacia Con determinación Y sin tibieza Como un buen soldado Y finalmente Pues dice El Santo Padre Pues ser confiables Que verdaderamente La gente diga Esta es una persona Que cumple Lo que promete Y por lo mismo Entonces ser serios En el cumplimiento De nuestras actividades Profesionalizarlos Y de esta manera Entonces Queridos hermanos Pues ahí encontramos Doce virtudes Para poder Practicar en este año No solamente Para la curia Romana Sino también Para toda institución Dentro de la iglesia Y bueno pues Amigos Ya vamos Un tanto ahí Aterrizando Nos vamos poniendo En este Finalizar Nuestro programa Le damos Gracias a Dios Por todo lo que Hemos podido ir Viviendo A lo largo De este año Y pues Recordando Esto Que estaríamos Celebrando El próximo Primero de enero Que es La jornada Mundial de la paz Por un lado Siempre el primero De enero Es cuando celebramos El dogma De la maternidad Divina De la Virgen María La Teotocos La madre De Dios Y desde hace Ya 49 años Por instancias De El interés Que tenía El Papa Paulo VI Se comenzó A celebrar El primero de enero La jornada Mundial De la paz De tal manera Que En este año El Papa Ha querido Darnos un mensaje En donde Él señala Que Dios No es Indiferente A la humanidad Que verdaderamente A Dios Le importamos Cada uno De nosotros Y él no nos Ha abandonado Por eso Entonces El Papa Nos va a estar Diciendo que Necesitamos Custodiar Las razones De la esperanza No podemos Dejar que La maldad No podemos Dejar que La incertidumbre No podemos Dejar que La guerra A veces La guerra Fría Pero también Esa otra Guerra ardiente El Papa Ha señalado Que ya estamos En una tercera Guerra mundial A pausas Nosotros Nos quedemos Indiferentes Ante estas Situaciones De guerra Pero también Ante los errores Y las fallas El pecado De la humanidad Por eso El Papa Pues va a decir Hay varias formas De indiferencia Algunas de ellas Es ciertamente Aquel que cierra Su corazón A los demás Sobre esto Entonces Dice Hay una indiferencia Hacia Dios Que nos hace También indiferentes Hacia el prójimo Y una indiferencia Hacia la creación Podríamos decir Y recordamos Un tanto Esta encíclica Que el Papa Nos regaló También este año Laudato si Este es uno De los regalos De los aportes Del 2015 Y entonces Donde habla De la ecología Y el Papa Dice Pues a veces No hablamos Ya de Dios No hablamos Del hombre No hablamos De la ecología Y parecería Que ya nada Nos interesa No nos interesa Dios No nos interesa El hombre No nos interesa La naturaleza Y entonces Dice Esto se va Globalizando Y entonces Esta indiferencia También hace Que se globalicen Las situaciones De injusticia Parecería Que el pecado La cultura De la muerte Se hace presente En todo el mundo Y todos Somos indiferentes A lo que le ocurre Al prójimo Así Entonces Ahora el Papa Nos dice Ante el mal De la indiferencia Que lo que necesitamos La conversión La conversión Del corazón Estará No solamente Al tanto De Y reconociendo Que hay situaciones Que están equivocadas Que son graves Sino también Siempre atentos Para ver Que es lo que Nosotros podemos hacer Para cambiar Y transformar Las situaciones Que nos están Haciendo daño Por eso El Papa Dirá Necesitamos Una cultura De la solidaridad Y junto Con la cultura De la solidaridad La misericordia Estar atentos A nuestros hermanos Saber que no podemos Resolver todo Pero que algo Podemos hacer Por los demás Así Entonces Surgirá también Junto con la misericordia La compasión La compasión La compasión Es decir Dejar que nuestro corazón Se ponga en sintonía Con el más pobre Con el que sufre Y de esta manera La paz Será un fruto Del año De la misericordia Pues ahora sí Hermanos Amigos Queridos Amigos Les damos gracias A Dios Hemos vivido Un año Extraordinario Con ustedes Algunas palabras Muy breves Tenemos unos minutitos Pero para despedirnos Cada uno de ustedes ¿De qué agradecerías A nuestro público Por este año? Les agradecemos Todos sus comentarios Todas sus sugerencias Todas sus bendiciones Gracias por acompañarnos Este año Aquí En Dialogando en Corto Con el señor Pedro Agustín Es un año muy bendecido Porque ha sido gracias A todos ustedes Feliz año nuevo Que Dios los bendiga Y que sea un año Muy próspero Yo agradezco a todos Que me han dado Esta oportunidad Diana Monseñor Pedro Agustín Las personas Que hacen posible Que se lleve a cabo Dialogando en Corto Y en general Todos los que trabajan Aquí en Mundo Católico Porque ha sido un año De mucho crecimiento Para mí Y espero que en los próximos años Siga siendo aún más Y que vengan muchos frutos Y bueno pues Les agradecemos a ustedes Queridos amigos Yo en lo personal Y a nombre de Ceci Valderrama Que está al frente De Mundo Católico A nombre de todo el staff Quienes están atrás En las cámaras En las computadoras A nombre de quienes Aquí estamos hoy presentes Y también Claudia Sallago Que es la otra Co-conductora Pues les deseamos Una feliz Un feliz año nuevo Y pues Dios les bendiga Queridos amigos Y juntos les decimos Feliz año nuevo Dios les bendiga Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín Lunes de 6 a 7 de la noche Por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Mundo Católico Presentó protected those En ese momento Nos vemos un próximo TIE cuando est наша La Lunes de 6 a 7 de la noche Por Mundo Católico Por Mundo Católico Destruyendo la civilización del amor Lunes de 6 a 7 de la noche Siete al aire